Esta categoría a mí me hace que me den escalofríos de veras porque todos los actores que están ahí son verdaderos pesos pesados del arte cinematográfico, todos. ¿Quién puede ser? De nuevo, yo tengo un favorito personal que es Christoph Waltz por Django Sin Cadenas. Lo adoro, me encanta y todo, pero sé que él no se va a sacar la estatuilla. Yo creo que la estatuilla se va a ir con Robert De Niro y va a ser su tercera estatuilla.